Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Dos tramas que tienen que ver con acciones delictivas. Porque yo entonces quiero participar en la vida política del país, entonces yo soy un criminal y me tienen que señalar. Tú no sientes vergüenza de ver que tu país está cayendo a pedazos. La política por se es lograr consensuar posiciones distintas. Vas a atentar en contra de las instituciones democráticas, de la paz republicana. Gracias por estar. Gracias por, querido Roland, por darme una hora de tu tiempo para esta conversación. Sé que estás en un tiempo dedicado a la familia, a disfrutar a plenitud este tiempo de libertad y a reorganizar tantas cosas. Primero preguntarte ahorita, más allá de una pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A ver, bueno, lo primero que tengo que decirte es algo personalísimo. Agradecerte tu solidaridad durante todo ese tiempo. Tú eres una persona, de verdad, que sorprende, no es sorprendente, sino que habla de ese venezolano y de ese ser humano que conmueve con sus acciones, que va más allá de las palabras. Yo verte allí que aparecía un sábado con unos chocolates, con unos zapatos para los compañeros que estaban allí presos, me conmovía de tal manera que hoy te lo tengo que decir aquí públicamente. Sé que no te gusta y que dice que no, que no, que eso no tiene ningún peso, pero es increíble, de verdad, tu manera de demostrar amor y solidaridad con la gente. Y te lo quiero agradecer públicamente. En especial a ti te quiero mucho. Me siento, bueno, obviamente feliz, dichoso de estar fuera de aquel lugar con los míos, abrazándolos, retomando las cosas que quedaron en stand-by, sueños, proyectos. Pero, por supuesto, también preocupado por este país de mis desvelos, ¿no? Ver las situaciones tan complejas que se viven desde el punto de vista social, económico, político, de la permanente pugnacidad, de sentir que han pasado años y que pasaron esos más de mil días yo allí y me consigo con que las posiciones inexpugnables, que lo que importo soy yo, lo que importa es mi proyecto, lo que importa es y no un país que está sufriendo, no un país donde nos podemos reencontrar todos, no un país donde hacemos falta todo y eso duele y entonces uno cae en esos lugares comunes. Todos seguimos presos de nuestros propios dramas, de nuestros propios atavismos. Y cómo avanza una sociedad así, cómo nos desarrollamos, cómo nos ocupamos de lo que tenemos que ocupar si estamos permanentemente en conflicto, en una guerra civil con nosotros mismos. Eso es muy duro. Mil días, más de mil días, Roland, tres años preso. Y yo pregunto, ¿qué pesa más? ¿Qué puede pesar más? La incertidumbre, el dolor que puede uno causarle a terceros por estar ahí, porque hay una parte de ese tiempo que uno se siente culpable, la injusticia. ¿Qué es lo que más puede generar dolor en estando detenido? Estar allí, el dolor es justamente, si lo tuviera que poner en una escala, la incertidumbre es dolorosa, te mantiene en permanente ansiedad, te mantiene en una permanente simulación para hacer ver que estás bien, que estás tranquilo, por la gente que tú amas y quieres. Ver a llegar a mi madre, a la visita, a mis tías, la llegada de mi hermana Carolina que se vino de Europa para acompañarme y ver aquel grito desgarrador de ella en la sala de visita, temblando y todo el mundo viendo aquello y diciendo, bueno, pasa siempre con estos dramas, el drama humano. Ver a mi hijo Franklin, a mi hijo Carlos, a Luis Guillermo, perdidos en el comienzo, no entendían todo aquello, ¿cómo te pasó esto, papá, qué pasó aquí? Y después con Franklin, especialmente que por decisión de la familia se ocupó de ser el nexo con la calle, con las necesidades, la medicina, la comida, la comunicación, todos los días, todos los días allí frente a aquel portón, a veces lo dejaban entrar, a veces no, especialmente en la primera etapa cuando estuve en los calabozos de la Policía Nacional en la Yaguara, aquel sitio horroroso, maloliente, lleno de alimaña, después en el DIP, allí en una colchoneta, en el piso, con presos comunes que entraban y salían. Eso para él era muy doloroso y sin embargo muy vertical siempre y cuando se iban todos pues uno se despedía y mi hermana que me conoce bien, Carolina, Fará, Fará Miranda, Fará Carolina, ahora que hablábamos me decía, yo sabía todo, porque yo te conozco de toda la vida, eres mi hermano, sabía que tratabas de hacer de tripas corazón para que nosotros no nos sintiéramos malos, pero también cuando veíamos las reacciones de la gente allá adentro contigo, de respeto, del señor Roland, profesor, nos sentíamos bueno, por lo menos yo sé que su espíritu, tu espíritu me decía, tu manera de hacer las cosas siempre se impone y eso, porque ahí uno aprende esos valores que uno refleja por ahí, la resiliencia, bueno, ahí tú la tienes que vivir porque sí, porque si no te hundes. Y bueno, tú viviste parte de lo que hacíamos allí con las clases, con la gente, el deporte, la partida dominó. Y también está ahora al revés, los que secaron allá adentro, es doloroso porque visitas amistades, afectos, durante mil días compartiendo sueños, tristeza, expectativas, la audiencia, no pasó esto, ocurrió esto, no, por aquí viene esto, por aquí dijeron esto, las Naciones Unidas han ido a tal cosa, la ONU han ido a tal cosa, el comisionado, entonces todo eso es una permanente, un permanente vorágine de cosas y de emociones que te mantienen en alerta allí y entonces eso es agotador, es agotador. Personalmente te escuché decir varias veces que estabas bien, me imagino que esa frase esconde realidades. La costumbre de estar ahí, Roland, hace que uno termine adaptándose, ¿se logra estar bien? No, la libertad es una frase, en mi lugar, como es el mayor bien del hombre. Y estar allí siendo inocente, siendo víctima de la diatriba política, y que uno estar inmerso y terminar es complicado en eso por los absurdos del ser humano, por esas cosas del ser humano que es terrible cuando aflora y no hay manera de recogerlo. Decir, me equivoqué, esto no es así, vamos a darle libertad a este señor, sino que uno termina siendo como una ficha dentro del juego, es muy doloroso. Pero por supuesto nunca se acostumbra, además uno tiene mecanismos allí para evadir ese dolor. Leer, ocupar su tiempo, hacerse una rutina. Yo particularmente hacía el ejercicio de soñar mientras meditaba, viajaba. Mientras meditaba, caminaba por las calles. Mientras leía a Javier Moro, me montaba en los trenes que llevaban a la amante del Maraja de Capurtala a la India. O me montaba en los barcos que llevaban a la princesa Leopoldina a Brasil en su novela El Imperio Eres Tú. Los libros para mí fueron fundamentales. Leí como ciento y tantos libros mientras estuve allí. Bueno, tú me llevaste a alguno. Aymara Lorenzo me mandó otro. Mucha gente que me gustó por la lectura me mandó muy buenos libros. Pensar, por ejemplo, los olores. Imaginar que estaba entrando a un restaurante a comer lo que me gustaba. O pensar que estaba en La Resolana. La Resolana es mi casa de Guadagrande. La Resolana es mi cable a tierra. Yo siempre lo he contado, ¿no? Es el lugar donde yo me siento más auténticamente yo. Es el lugar de mi infancia, de mi pueblo, de mis amistades primeras. Amigos de 45 años, de mi madrina de bautiza, de mi madrina de confirmación. De la señora que me puso las vacunas. Perdón, si tienes por ahí algo. El problema de lo lacrimoso mío es terrible. Me disculpan, por favor. Todo ese lugar del mundo que La Resolana, mi casa, que tiene una historia bellísima. Cómo la compré, cómo la fui transformando, cómo está llena de recuerdos de viaje. Donde vi crecer a mis hijos, donde los formé. Era una recurrencia en mi cabeza. De hecho, le pedí a mi hijo que me imprimiera una foto del patio y una foto de la fachada. Para tenerla en la habitación, en la celda. Y ocurrían cosas así, pues, para evadirse. Un día le dije a mi hermana Carolina, Carolina, ¿sabes que me dieron un espacio para cocinar a Farah? Me dieron un espacio para cocinar. Pero el techo está muy dañado, está feo, está lleno de huecos. Por ahí pasan algunas ratas, se comen los cables. Y yo quisiera poner algo para tapar. ¿Tú recuerdas aquellas sábanas que mamá nos compró para la habitación de, cuando eramos muchachos, que tenía estrellas? ¿Que tenía estrellas? Una sábana que tenía estrellas y tenía la luna y el sol. Bueno, déjame preguntarle a mamá, me dice ella. Y mi mamá dice, claro, yo las tengo guardadas como todas las madres que guardan todo. Y me llegó ella con las sábanas del sol y las estrellas. Y yo la puse como techo. Porque quería ver las estrellas. Porque era difícil ver las estrellas. O ver la luna. Especialmente en los primeros tiempos. Después se fue relajando un poco. Gracias a todos esos informes que hablaban de que había que cambiar los mecanismos allí. Y a gente que hubo ahí adentro. Tú conoces a uno de ellos. No lo voy a mencionar para evitar temas que se comportó de verdad como un profesional de seguridad del Estado. No como un esbirro. Y quiero tocar ese punto justamente, ¿no? Yo te voy a comentar algo que yo vivía en diciembre estando a las afueras del helicoide con unos familiares. Unos oficiales me reconocieron, ¿no? Y me gritaron, Luis, salúdame a Rola. A mí me impresionó esa frase. Me impresionó el grado de afecto que te puede tener alguno de ellos. ¿Cómo se genera ese nivel de empatía? Bueno, porque al fin y al cabo tú estás allí adentro, en un espacio controlado, limitado. Y allí hay seres humanos. Hay oficiales que sufren las mismas penurias que sufrimos los que están en la calle. Las mismas carencias. De cierto modo están también presos contigo durante todo ese tiempo. Y, bueno, hay quienes lo asumen de una manera pugnada la relación. Y yo, por un tema de supervivencia, de tranquilidad, lo asumí de una manera amable, gentil. A pesar de que tendrían que cumplir con normas. Encerrarse, todo el mundo encerrarse. Yo tengo un problema además de claustrofobia y a través de los abogados logré que se resolviera el tema de mí. De la puerta de mi pasillo. Cosa que yo agradecía. Porque, por las razones que hayan sido, porque yo tenía un millón y tantos señores en Twitter y les daba temor que yo pusiera algo. Porque les parecía que yo era muy tranquilo. Les parecía que era una injusticia lo que estaba pasando. O porque no era el SEBIN exactamente el que llevaba mi caso, sino que era un tema de la Policía Nacional Bolivariana. Habían unos matices en el trato conmigo. Y además yo propuse algunas actividades allí que fueron evaluadas, como lo decían ellos. Y al final, como dar clases de historia de Venezuela, de redacción. Religión. De religión. Sí, unos temas de ideología. O, por ejemplo, cocinar. Como me relajaba mucho cocinar, cocinábamos en el patio para todo. Todo el penal. Y eso, por supuesto, con la colaboración de gente como tú, de grandes amigos. Que yo ponía a mi hijo, mira papá, ocúpate de esto, Carolina, ocúpate de esto. De que me llegue esto y armábamos todo. Y lo hacía en una mente por un tema de mi carácter, de mi manera de ser, de solidaridad. De gente que no recibe visitas sino una vez cada seis meses. Porque, como decía alguno, yo prefiero que mi madre o mi papá o mi tía o mi mujer se gaste los 40 o 50 dólares que va a gastarse. Venir para acá a verme, que los compren comida. Aquí está esta tragedia que vive el país. Entonces todo eso ayudaba a uno a conectarse con ellos. Igual con los custodios. Los custodios tienen mujeres que van a dar a luz. Mira, ¿será que nos puede ayudar? Porque necesito el kit para el parto. Van a ir a, Franklin, mira papá, cuando venga, por favor, contáctame a alguien. Papá, ya todo está resuelto. Es una maravilla ese muchacho mío. Y bueno, entonces él, bueno, pero no me lo traigan para acá, recibanlo afuera porque no me pueden ver que traigan esto para acá. Incluso diciéndole a algunos allí, vamos a colaborar, los que tengan posibilidades. El zapato, el morralito para el muchacho, el hijo del preso, los zapatos que tú llevas para que jugara fútbol, voleibol, los balones que tú llevaste. Bueno, eso lo hacía yo, no, porque bueno, primero porque me permitía estar tranquilo, me permitía eso que llaman el desplace con mayor libertad, estar más tiempo fuera de la celda. Otros lo hacían trabajando, otros lo hacían haciendo construcción, pegando drywall, pegando pisos, limpiando. Pero uno allí busca esos mecanismos para estar el menos tiempo posible dentro de la celda. Pero eso no significa que uno no esté consciente de la realidad y de lo que está viviendo. Pero además ellos están muy conscientes de lo que está viviendo el país, de la realidad que vive el país. Ver allí llegar a algunos de los jerarcas de este tiempo de poder, de estas circunstancias de poder que se vive caídos, ojerosos, entrando a las celdas y después conviviendo con ellos en el patio, te habla de que este país está muy mal. Conversamos, o me acabas de conversar, sobre esas dinámicas que encontraste para sentirte útil y aprovechar tu conocimiento para impartirlos a otros, ¿no? Como comentaste, historia, religión, literatura, te vi cocinando para 140 presos y sus familias, te abocaste a ser humano, más humano, Rola. Y yo quiero preguntarte en este tiempo, ¿dónde estuvo tu mayor contribución? Cuando yo ahora he estado conversando con un psicólogo, pues para el tema de readaptarse, a veces uno cuando está adentro escucha las historias, bueno, pero qué complicado, pues saliste y estás en la calle, ¿no? Y la verdad que es una cosa compleja volver a conectar, controlar los espacios, los ruidos de las patrullas, los sonidos de las llaves, un candado que se cierra. O sea, te genera, parece mentira, pero realmente te trae y te retrotrae a situaciones que te paralizan. Yo creo que esas frases que todo tiene un propósito en la vida, Dios tiene un propósito contigo, es así. Durante ese tiempo que estuve allí, creo que reafirmé mis convicciones como, por ejemplo, demócrata, como venezolano. Durante ese tiempo que estuve allí, me reafirmé mis preocupaciones por mi país. Yo lo decía, por cierto, en una de las clases, a ser venezolano no es porque tú tengas una cédula de identidad, porque de hecho la regalan por allí. Cuando vienen elecciones, aparece gente con cédulas, chinos, nigerianos. Yo les decía que ser venezolano es cuando tú te conectas con las necesidades del otro, de tu vecino. Cuando tú miras por la ventana y ves que un país no está funcionando el transporte público, que no hay alcohólicas en un hospital. Cuando ves que el metro de Caracas, que una vez fue modelo de deficiencia, es hoy en día un desastre absoluto. Cuando ves las fronteras convertidas en desaguaderos humanos. Bueno, entonces cuando tú ves todo eso, tú empiezas a darle vuelta a cómo solucionar estas cosas. Y bueno, durante mucho tiempo escribí papelitos, los mandé con mi familia afuera. Tengo como al menos 200 cuartillas de ideas, de cosas, de cómo deben ser las cosas. Y tengo la generosa aspiración de que este país cambie y que esas cosas se pueden poner en práctica. Entonces, durante ese tiempo mi contribución, más allá de ayudar a alguien, de tenderle la mano, de resolver un tema de un tensiómetro, de unas pastillas que llegaron, fue un tema de entender que en este país, mientras se siga mirando como parcela a un país, y como si fuéramos compartimientos estancos, que no tenemos que comunicarnos y no mirarnos unos a los otros, este país va a seguir siendo un gran problema para su propio desarrollo. Y mi contribución quiero que sea esa, hablar del país posible, el del reencuentro. El del odio no tiene sentido. El país donde todos podamos contribuir, pero para eso hace falta liderazgos que no se enseñoreen para imponer cosas. Yo creo en el país de los consensos y lo desea tanto allá adentro, con conversaciones con los oficiales. O sea, usted está cumpliendo una función, un rol, pero usted cree que el rol suyo es cuidar a una persona que no echa absolutamente nada y cree que usted está haciendo inteligencia. Nosotros debemos ocuparnos del tema del narcotráfico, por ejemplo, el problema del arco minero, de saber, por ejemplo, el tema del contrabando, de la minería de extracción. Esas son cosas que tiene que cumplir un organismo de seguridad, pero no. Ocupándose en levantar expedientes algunos, montar ollas, ponerme a mí un armamento de una cosa de este tamaño que no cabe ni siquiera por la puerta de mi casa y que entonces yo la metí en un bolsito de 40 centímetros que por cierto me había regalado mi amiga Carolina Herrera. O inventarse, por ejemplo, que yo financiaba a terroristas o inventarse, ¿quién se podía creer eso? Entonces es una cosa tan burda, tan terrible, que yo llamaba la reflexión, le llamaba la reflexión a la fiscalía, a los jueces. O sea, ¿cómo un país puede construir sobre la base de mentiras? O sea, sobre ensañarnos unos con otros por el mero hecho del poder. El poder, lo dije, era una circunstancia. Yo siempre citaba esa frase de Ortega y Gasset y citaba al poeta Antonio Machado. Y tan circunstancias es que ocurrió una vez algo increíble. Estaba yo en el patio leyendo, estaba releyendo Canaima, porque íbamos a hacer una exposición sobre la fauna del delta. Y sabes que el primer capítulo de Canaima es la descripción de todo el delta, ¿no? Cuando está entrando el barco hacia la selva. Y de pronto venía un helicóptero, tac, 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 que le decortó el excedido. Dios mío, cuando yo levanto la vista, porque pasaba frente a ti, porque iba hacia el helicóptero, veo a juez Maximino Márquez, con esposas. El señor que se inventó toda esta patraña, que permitió toda esta patraña, que él sabía que eso ahí no tenía ningún asidero, que esto era un montaje burdo de allí. Y después estaban buscando las bragas naranjas para uniformar a esta gente que iban a presentar en televisión para ese escarnio que hay que darle, porque es que está la revolución. Y cuando preguntan, ¿quién tiene bragas naranjas de las que se repartieron? Porque habían cambiado los uniformes a azul y amarillo para los condenados, azul para los que están en proceso. Y yo dije, bueno, yo tengo la mía acá. Y saqué la braga de una gavetica y el oficial la levantó. Le dije, oye, esta le queda bien a Maximino. Ya la voy a Maximino porque se la ponga. Y yo lo conté en el tribunal. Mira la circunstancia. Ahí está el juez Maximino, el verdugo. ¿Tu verdugo? Y de muchos. Allí adentro están muchos seres que sin proceso, tanto y repartía años como si fueran galleticas de la suerte. 30 para ti, 25 para ti, 30 para ti, sin proceso. Ahí está. Bueno, está detenido en algún lado su secretario y eso. Entonces, la circunstancia del poder, lo decía yo en ese tribunal, pasa porque la justidad sea justicia. Entonces, viene nuevamente la reflexión. ¿Qué pasó con la justicia? ¿Qué pasó con la ética? ¿Qué pasó con los valores de la gente, del ser humano per se? Que no es que tienes que ir a una universidad para tenerlo, sino de la lógica, de las dinámicas. Hijo de esos que saben que eso no es así. Ay, mira. Aguanta la pela. Aguanta la pela porque tú sabes que esto es un caso político. El día que me pusieron a mí frente al fusil, frente a unos fajos de dinero que además por debajo tenían Bolívar, arriba nada más que estaba el billete de dólares, unas municiones allí. Y me dice, este es el paquete de los políticos. O sea, como, bueno, mira, te tocó esto, pues. Y yo miraba aquello con perplejidad, pero bueno, con serenidad absoluta, pues decía, no, esto no puede avanzar más allá. Esto tiene que caerse, aquí tiene que haber en un momento alguien que va a decir, mira, ya va, esto es un absurdo. Bueno, pero pasaron tres años y aún, bueno, tengo que estar yendo al tribunal a ver qué va a pasar. Porque se cierre, porque bueno, salí por una negociación política, pero desde el punto de vista judicial, pues tiene que resolverse. Y ahí estoy, aquí estoy, no me he ido, nunca me dieron una medida porque me iba a ir huyendo el país. Y ahí salí, visité a mis hermanos en Europa, maravilloso reencuentro y aquí estoy, porque este es mi país, este es mi lugar. Este es el lugar del mundo donde me quiero morir de viejo. Pero me quiero morir de viejo en un país próspero, viendo a mis nietos correr. Yo acostaba en una hamaca en la Resolana, tomando un jugo de piña, de piña allá de Bobare, de esos pueblos, de esas tierras mías. Bueno, querido, ¿cómo describes el papel de la familia en esta resistencia moral y emocional? Bueno. O más grande, Luis. Este tiempo me permitió reafirmar en qué es el valor de la familia. Perdón. Mis hermanos, ¿saben que yo tengo una familia además enorme? Porque yo soy el hijo del primer matrimonio de mi madre y mi padre. Mi madre se vuelve a casa, tengo cuatro hermanos más, Farah, Nela, Sabatino, Ángela. Y por el otro lado, mi papá también se casó y traía allá a alguien digna. Y después vino Alejandro, Alberto, Mari, Alma, Laura, Jenny. Entonces ver a todas esas familias por aquí, por acá, unidas en esta causa, ver llegar a mis hermanos y ver que se meten con aquellas cascos, la carne mechadita, las carabóticas hechas ya para solamente calentar, el cartoncito de huevo, la leche, para que yo me alimentara yo. Y además yo les pedía que me trajan más porque quería compartir con otro. Y así lo hacíamos, los jugos, ver a mi mamá, traigo el pollo que te gusta, el pastiche como te gusta. Pero además, más allá de la alimentación física, la alimentación del alma. Saldrás de esto, la familia está fuerte, te admiramos, te queremos, sabemos que este equívoco va a pasar, nos reiremos, disfrutaremos. Y especialmente siento que ha habido una comprensión absoluta de mi proceso en el sentido de las razones por las que estuve allí. Mis hermanas, mira, yo entiendo que la política, pero es que eso es un error. Y yo, pero ¿por qué va a ser un error hacer política? La política es para servir, la política es para ayudar, la política es para atender la mano, la política es para buscar soluciones. A mí me gusta eso. Mi formación de periodista me permitió estar en contacto con mucha gente en muchas situaciones. Porque más allá de que fui durante muchos años cronista social, me tocó vivir lo que se vive allí en un periódico. Los dramas de la gente, las necesidades, jubilado, protesta, asesinato, todo eso que uno mira en un periódico. Y uno se sensibiliza mucho con el tema de la sociedad. Y cuando uno mira esta ciudad, uno mira este paisaje, mira este país y lo recorre, y siente, caramba, pero ¿por qué carajo nos pasó esto? O sea, ¿dónde estuvo la falla? ¿Por qué no hubo sentido trascendente de ser ciudadano de este maravilloso lugar? Perdona que suene panfletario, de este lugar que Dios, que la energía suprema nos dio por hogar, con enormes posibilidades de transformación. Ahí en mis páginas de Instagram yo reflejaba eso y lo sigo reflejando porque salí otra vez a hacer lo mismo. Mis páginas de Instagram, mi fotografía. Quiero hacer ahora un podcast y quiero tener un canal para hablar del país, explicar los monumentos, explicar las cosas. Ahí cuando yo les contaba a los muchachos, a ver, ¿dónde está el lago de asfalto más grande del mundo? Entonces algunos se miraban las caras y saltaban los orientales. ¡En Huanoco, Estado de Sucre! Entonces aquella emoción que se generaba, que se sentían orgullosos de que aquí está el lago, aquí está el catatumbo, aquí tenemos el puente, aquí tenemos el teleférico, aquí tenemos el río. Yo, ok, está bien, eso lo tenemos allí, pero a ese hermoso espacio hay que contribuirlo, hay que contribuirle, hay que, y eso se hace preparándose con conciencia venezolana. El bipapepismo no tiene sentido, el medalaganismo no tiene sentido porque al final cae y termina siendo un espejismo, les explicaba yo en las clases de teología. Entonces se quedan ahí y salen con aquella emoción. Después alguien pensaría, bueno, los están adiestrando para cosas, no, adiestrándolos para ser mejores ciudadanos, contándoles que sean mejores venezolanos, contándoles que amemos a este país de verdad, que no sigamos esquilmándolo, que no lo sigamos maltratando. Entonces todo ese proceso de pensar el país, desde mi familia a veces hay angustia, especialmente con Farah Carolina. Hermano, ¿por qué no te vienes definitivamente para Europa? Aquí estás, tienes tus hermanos que son todos europeos, vamos a buscarlo, vamos a resolverlo. Y yo, mis hermanos de Barquisimeto, ¿pero por qué no te vienes para Lara de una vez y te instalas ahí a terminar de crear las cabras? Y yo, pero, ay, ¿y el país mientras tanto qué? Es una preocupación enorme, es una... y bueno, ahí se inscribe toda mi participación. Tengo una casa política que ha sido duramente perseguida, que ha sido voluntad popular. Su liderazgo, entonces, ah, bueno, pues como yo era amigo de uno, entonces Roland va a preso. Como yo soy compadre del otro, antes Roland va a preso. ¿Qué es eso? ¿Cómo un país puede funcionar así? Después de tres años, te pregunto, ¿qué se deja en prisión? ¿Qué dejaste allá? ¿Afectos? ¿Amigos? ¿Se construyó una mejor versión de ti? ¿Ampliaste un conocimiento mucho más profundo de lo que necesita el país? Juan me habló de reconciliación, de que afianzó otros conceptos, de que se alejó de otros. ¿Qué se deja en prisión y que nace en prisión? Tú sabes que ese lugar, esos lugares son, y especialmente cuando tienes largo tiempo, fueron dos años y medio en el SEBIN y nueve meses en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana. Empieza, por ejemplo, empiezo por decirte que es como un laboratorio de sociología, ahí tienes distintos niveles educativos, distintas procedencias sociales, razones, hay unos que están por narcotráfico, unos por una operación militar, unos por un asesinato, unos por un robo de un celular, es decir, hay de todo allí, ¿no? Entonces tú empiezas a mirar el país porque al final terminas de convivir con todo, es la calle, el pasillo es la calle, el sitio donde es como que no es la plaza, donde está la comidita es el restaurante, la cancha es el centro deportivo. Y entonces tú empiezas a reconocer las enormes debilidades estructurales que ha tenido el país, en la formación, en la educación, en los valores, en las rupturas del núcleo familiar, casi todos, el padre no existe en la familia, la mamá es la que se ha puesto al frente de todo eso y permanecen allí, las esposas que se afanan por estar allí acompañando, lo que llaman pagando la cana junto con el preso. Entonces tú, o por lo menos yo, aprendí a ver eso y a extrapolarlo y ponerlo en todo el país. Entonces aquí tenemos grandes retos para la auténtica transformación de esta sociedad, para llegar a los niveles que se requieren mínimos para que un país sea próspero y sereno. Porque yo hablo de la serenidad no como un concepto de tranquilidad, sino como que no haya sobresaltos en el día a día de la gente. Allí por supuesto dejé grandes afectos, con los que ahora es imposible comunicarse más allá de mandarle algo o mandarle a preguntar con una visita cómo están, cómo te sientes. También allí descubrí que el ser humano, incluso en esas circunstancias, brota la solidaridad. Con los custodios, por ejemplo, cuando yo llegué a los calabozas, estuve dos días que temblaba, yo no dormía, no entendía lo que estaba pasando, estaba aturdido. Y de pronto uno de las personas me dice, ¿tiene agua ahí? Y yo, no, agarra, corrió una perolita de agua que yo la agarré por la mano. No diga nada, no te pasé nada. Gracias, gracias. De pronto, ¿tú fuma? No, no. Ah, bueno, si quieres un cigarrito, yo te lo paso. Cuando estaba en los calabozos de Maripérez, de repente aparecían unos, buenos días, fuerza, fuerza, tienes que estar firme, no te dejes apabullar. Tú tienes que salir de aquí, gente que tú no conocías. Ya, ¿por qué me dicen esto? O sea, era un juego de, tú sabes esos juegos que uno dice el policía bueno y el policía malo, pero al final tú reconoces que son gente que sufre, que entiende la realidad del país, que está informada y que saber que lo estaba pasando conmigo era una enorme injusticia. Entonces ver eso, es que de pronto, o que llegaba un custodio o un oficial con una vianda de comida, y dice, mira, esto te lo mandó mi mamá. ¿Cómo que tu mamá? Sí, mi mamá te mira mucho, ya leyó tu libro de un anual de urbanidad y buena manera, y no se imagina cómo tú puedes estar aquí. Y te trató, me trajo esto, Dios mío, qué belleza. O por ejemplo, yo le decía a mis amigos que me visitaban, a pocas años que me visitaban, oye, ¿me puedes conseguir un juguete porque viene la Navidad o viene el Día del Niño? Y sí me aparecían unas muñequitas, unas barbies, unos carritos, y un día estaba yo entregándole a un preso una barbie y él agarró, esto es para mí, ¿qué pasó, Puro? Esto es para mí. Y yo, sí, sí, bueno, ¿tú tienes hija? Sí, tengo una hija. Y él miraba a aquella barbie como si estuviese observando un fajo de miles de dólares o algo. De verdad, esto es para mí, yo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Bueno, y de pronto, yo siento que me empiezan a tocar el pito y me están llamando, el custodio que me quite y que me retire de ahí. Y me dice, ¿cómo? ¿Tú eres loco? ¿Cómo te pones ahí? Tú hablas con ese... ¿Quién es él? No, él es un señor que descuartizó gente. Yo, sí. Y te puede agarrar de rehén. Todas esas situaciones bordes que tuve allí, ¿no? Yo, ah, bueno, gracias, gracias. Yo me retiro, asustado, nervio. Y al día siguiente me tropezo atrás de con él. A mí nunca nadie me ha dado nada para mí, ni para mi hija. Por eso yo soy malo. Yo creo que es la primera vez que yo recibo algo para alguien que yo quiero, que es mi hija. Si alguien me hubiese dado algo, me hubiese tendido la mano cuando yo era joven, yo no me hubiese convertido en el monstruo que soy. Y se fue caminando. Y yo me quedé, Luis, ¿cómo me puedo quedar yo cuando alguien te dice eso? A ese señor le faltó atención, a ese señor le faltó un papá, a ese señor le faltó el Estado, a ese señor le faltó alguien que le diera cariño. Afecto, sí. Afecto. Y se generó este señor. Y con un gesto como que él se quedaba paralizado. Yo no entendía por qué le pasaba eso. Bueno, a lo mejor estaba manipulando. Yo no entiendo. Pero lo cierto es que eso ocurrió. Y me marcó mucho. O por ejemplo, el día que condenaron a Poeta, a Capi, el tema del dron, del tema del magnicidio. Y cuando habían esas condenas, como tú estás en ese proceso, me va a tocar a mí la semana que viene. Entonces, es un juego de emoción. Un angusto. Se revuelve toda tu alma. Y estamos en los calabozos. Y la persona que estaba allí dirigiendo, muy acertadamente, permitía que se generara como mayor conectividad en ese momento, para acompañar ese duro momento de esas personas. Un señor con un gran corazón, de verdad. La gente me dirá que síndrome de Estocolmo, pero lo puedo comprobar siempre, que hago referencia a eso. Y viene Poeta por el pasillo, todo el mundo cabizbajo, la gente llorando, menos, veinticinco. El menos cuatro años y medio, que por cierto no han terminado de liberar. Por Dios, liberen a Wilderbach. Ya apenas se cumplió. Ahí está metido. ¿Por qué? Porque le da miedo hacerlo. Ah, porque ya se cumplió el proceso. Ya eran cuatro años y tanto y ya tenían que liberar a Wilderbach. Bueno, me dice, viene él, yo lo abrazo y nos abrazamos en el pasillo llorando. Bueno, fuerza, fuerza, todo esto no va a ser así, esto va a cambiar algún día, que tendría que ver justicia verdadera. Todas esas cosas que se diseñan en la cárcel entre los pares, ¿no? Y él se me queda mirando, Poeta debe tener 23 años. Y me dice, padre, me dicen padre, profesor, padre, tengo el alma, abuelta. Pero quiero alimentar el cuerpo y tú cocinas sabroso. Cocíname algo rico esta noche. Eran casi las cuatro, tres de la mañana cuando llegaron, cuatro de la mañana. De ahí, de los tribunales. Y yo me quedo mirándole así. ¿Quieres que te cocine algo? Sí. ¿Algo sabroso? Sí, algo sabroso. Corrimos, por allá consiguieron una pasta. Yo conseguí por allá, empecemos a organizar. Y le hice un plato de pasta con crema de leche, un poquito de tucineta que me quedaba. Una lata de maíz. Y le llevé su plato. Gustavo tenía que abrir la reja. Y estaban todos ahí alrededor de él, abrazándolo. Y me dijo, le escribiría a mis nietos y a mis hijos, que el día que me condenaran a 25 años, tú me preparaste este plato. Nunca voy a olvidar esta comida, porque me va a alimentar también el alma, porque no sé qué hacer con mi vida. Y ahí está, bajado, echándole pichón adentro, esperando que algún día las cosas funcionen de una manera distinta. Querido, en prisión compartiste con muchos compañeros de pasillo, de celda, en las canchas deportivas. Puedo nombrar algunos, Javier Tarazona, los hermanos Guevara, Badueli, el Capitán Caguaripano, Jaren Hernández, el que acabas de nombrar. ¿Cómo es el soporte afectivo entre todos ustedes? Increíble. Todos nos ayudamos. Estamos en permanente... Esta dimensión humana se brota de una manera apabullante. Sí, gracias. Por ejemplo, hay un personaje que se llama... Un personaje, porque es una persona muy querida adentro, se llama Tiburón. Tiburón sabe hacer de todo. Tiburón arregla un aire acondicionado, Tiburón le pone soldadura a una cama, Tiburón corta un drywall para tapar un hueco para que no entre una rata y pone la cosa bonita, Tiburón hace pan, Tiburón hace tortas y las adorna. ¿Cuál es el nombre de Tiburón? Rommel Méndez. Entonces, cuando de repente uno estaba desesperado, mira que se dañó el aire, no tenemos aire en el pasillo, todo para que Tiburón, al rato ir a Tiburón con sus... Arreglar las cosas, tal, tal. Era como la salvación, era ver a Tiburón cuando había un problema, era ver, bueno, a Dios, o no me va a pasar calor aquí en este hueco, porque van a resolver el ventilador. Y mi hermano, porque es oriental, es mi hermano, tranquilo, quédate quieto, que ya todos vamos a resolver el problema, quédate quieto, ya voy para allá. El intercambio de comida. Karen, que le gusta la nutrición, que Rolan, que estás comiendo mucho, que la ansiedad te va a matar, porque la gente, por ahí salen los chistes, mira que salió ricachicha, cosas esas. Qué tonto es esa gente que dice ese comentario. No sabe lo que es la ansiedad que se ve adentro. Y bueno, cada quien la resuelve de una manera. Hay quienes le daban 60, 80 vueltas al patio trotando hasta de fallecer para irse cansado y no tener que pensar nada en la celda. Yo cocinando, comiendo. ¿Cómo resuelve esta ansiedad que tengo un chocolate, una cosa? Entonces por ahí viene gente tonta, sin tenerlo de frente. ¡Ay, salió gordo! Tonto, vacío, fútil, fútil. Es que hay que decirlo. Bien, lo comparto contigo. Lo comparto. Además que yo nunca he sido flaquito. Mi madre dice, Dios mío, cuando nació pesó 3,8 kilos. Me farató, como dicen en los andes. Mira, querido, eres un hombre apreciado por los círculos sociales de la sociedad venezolana. Letreado, estudiado. Te encantan las historias. Has acompañado a figuras políticas, figuras importantes de la sociedad venezolana en momentos esenciales y cruciales de sus carreras. Y hoy la vida, bueno, te llevó a relacionarte con otras historias. Tal vez lo que desconocías o tal vez lo que uno miraba desde lejos, ¿no? ¿Cómo fusionas? Estas dos realidades. La realidad social, la realidad que naciste, donde te manejas como pez en el agua, a conocer otras realidades que se alejan de ese tipo de vida. El ser humano, esa es la vida. Una vida rectilínea, uniforme, como le comentaba yo a alguien hace unos días, es una vida terriblemente aburrida, terriblemente improductiva. Justamente esos contrastes son los que te permiten a ti impulsarte. Y voy a retomar y a citar, por cierto, ahorita que estuve en España, tuve la dicha de estar frente a la casa del poeta, su casa por muchos años en Segovia, del poeta Antonio Machado. Además conocí a su casa de nacimiento en Sevilla. Para mí es un poeta fundamental, Antonio Machado. Es ahí donde tú dices que hay que empinarse, dice el poeta, hay que empinarse por encima de la baranda, de la dificultad, para poder mirar horizontes. Cuando tú te quedas allí caído, cuando tú te bloqueas, pues te estás bloqueando tú mismo y estás bloqueando procesos maravillosos que se pueden desarrollar. Yo siento que en ese tiempo que estuve en ese lugar, dejé sembrar algunas semillas de conciencia del país, de maneras de hacer las cosas con amor para que sean productivas. Y yo le decía, el amor todo lo puede, el amor todo lo transforma. Esas cosas que pueden parecer frases de Ogmandino o de Pablo Coelho, que pueden resultar superficiales para alguien, son verdades. El amor, cuando se hace la cosa con cariño, con amor, se transforma. Cuando se hace desde el odio, desde el resentimiento, desde la pugnacidad, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y ojalá la humanidad, y ojalá este país entendiera, especialmente quienes hoy detentan las circunstancias de poder, que no tiene ningún sentido, como no tiene sentido la frase hecha. Ahora, vamos juntos. Este país es de maravilla. Venezuela cambió. ¿Cómo que cambió? Tú no miras algo. Cuando te asomas a la ventana de tu casa, así tú te crees un atalaje, te pongas serpentines, un muro alto, y vivas adentro con una nevera subsero llena de comida importada, además de bodegón, de los carrotes, con vidrios bien templados y bien antibalas, con cinco escoltas, seis escoltas, contradiciendo todo tu discurso social y de justicia. O sea, tú no sientes vergüenza de ver que tu país está cayendo a pedazos. A ti no te preocupa que el país está cayendo a pedazos y buscas culpables, y buscas el culpable en todos lados, y no miras. Señores, la gestal, forma y fondo. La forma, no. El fondo es un proyecto atávico, es un proyecto descolocado en el tiempo, que genera sufrimiento. Porque si aquí no, si no tuviera todo el mundo feliz, bueno, pasó. Pero todos lo resuelven con propaganda, todos lo resuelven con una frase, con una etiqueta. Hay quienes tienen placeres, hoy vamos a sacar esta etiqueta, contra fulano, contra fulano. Y entonces ponen los bots de gobierno, ponen a gente que tiene esa gríngula, que es incapaz de relacionarse hasta con el vecino. Entonces quieren hablar de acciones de amplitud, de que aquí estamos haciendo algo para el resto del mundo. Y entonces tú miras los indicadores, tú miras las escuelas, tú miras los hospitales, miras las carreteras. Ahorita estaba con mi hijo en España y decía, papá, qué barbaridad, cómo funciona un país de verdad. Con todos los problemas que puede tener España. Las calles, cómo recogen la basura, cómo llega el agua, cómo puedes poner el grifo en el agua y tomarte el agua. Cómo te sientas, te pásas. Es increíble, todas esas cosas. Yo siempre digo que cuando llegan cambios, aquí hay que montar los que van a ser alcaldes, a que se monten un avión, estén tres meses para que miren cómo funciona el mundo. Para que entiendan que el mundo funciona sobre la base de organización, de disciplina, de sentido de la identidad del país para mostrar la grandeza de sus lugares. Y con esto que tenemos aquí, imagínate tú, ¿qué nos vamos a hacer? La potencia turística del país, eso es una etiqueta, es que puede ser una potencia. Ahí trabaja mucho el tema del turismo, viendo zonas especiales de desarrollo en el futuro, sistema nacional de posada, rehabilitación de cascos históricos, los pueblos vitrinas, la identidad nacional, formación de talento para esa área, inversión. Me llegó un plan del BID, un curso online del BID que había hecho alguien allí, lo que estaba en la biblioteca, lo saqué del sitio donde estaban los libros y empecé a leer cosas allí. Colaboración intergubernamental, oficinas de cooperación. ¿Por qué no usamos eso? Ah, porque estamos permanentemente matándonos en guerra con nosotros mismos. ¿Cómo avanzamos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo avanzamos así, Luis? Querido, ya para cerrar la parte de los aprendizajes dentro de prisión, quisiera, y que es además notorio tu profundidad en tantos temas, eres un gran lector, te has dedicado a escribir, a relatar las cosas de tu visión bien crítica, también además tienes esa maravilla que mezclas muy bien el humor, la reflexión. ¿Piensas publicar un libro de lo vivido? ¿Piensas crear unos relatos? Bueno, como ejercicio lo estoy haciendo, estoy escribiendo. Por lo menos dos veces a la semana me siento a redactar, a revivir o a revisar las cartas, los textos que había hecho. Algunas poesías, como las que le dediqué a Karen Hernández. Karen Hernández, bueno, tú la conoces, es una belleza, físicamente, pero por dentro y de corazón mucho más. Entonces, cuando ella pasaba por aquel pasillo rumbo a la zona de ejercicio, era como la primavera que florecía cada mañana cuando ella pasaba por ahí y le escribí un poema. O el poema que escribí sobre las sombras que proyectan las elipses del edificio sobre el pavimento y que se proyectan hacia adelante, hacia el barranco. Entonces yo escribía que esas elipses estaban contenidas allí, pero que se iban a abrir las compuertas y se iban a abrir la libertad y que ese cerro donde florecían las florecitas amarillas allí en el barranco iban a ser los testigos del renacer de la primavera de este país. Sobre todo, todas esas cosas las escribí allí y las fui sacando y bueno, las voy a recopilar a ver qué podemos hacer con eso. Por ahí he hablado con algunos editores, he hablado con Sergio Dabar, por ahí está mi amiga Mariana Marsuc de Planeta. Vamos a ver qué hacemos, pero no tengo realmente mucha prisa en hacerlo porque hay procesos que son muy complejos. Yo lo comentaba hace rato, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha costado es volver a Guadagrande, a mi pueblo. Me angustia qué voy a conseguir en la casa, cómo la voy a conseguir. Mi hijo está, yo sé que están trabajando y arreglando algunas cosas de tres años de abandono, de ausencia, las casas que se dejan solas. Hay unos poemas bellos, hay un poema de César Balló sobre la casa que siempre lo recitaba y lo leía adentro pensando en la resolana. Ahí está mi conexión más primaria a la emocionalidad. Entonces, wow, ir a Guadagrande, llegar allá, cómo va a ocurrir eso y la gente me llama, ¿cuándo viene Roland? ¿cuándo viene Roland? ¿aquí le tenemos un homenaje? Yo, por favor, quédese tranquilo con los homenajes que yo no sé por qué me tienen que estar homenajeando. Simplemente estamos en las calles reencontrándonos con los afectos y con las vivencias y con los olores y con los sabores. Pasan cosas terribles o terribles, por ejemplo, fui a un restaurante que es uno de mis restaurantes favoritos. La cuarta noche, mira, vente para tu casa que era tu restaurante favorita para que te comas esto. Bueno, está bien, está bien. Y uno, me vestí, nada, y llego al restaurante. Luis, cuando estoy en medio de la sala me ha entrado un ataque de llanto y entonces ver a los mesoneros a hacerme coro, abrazarme, fuerza, tranquilo, y sale el dueño del local y dice, bienvenido a tu casa. Y claro, eran los olores, eran lo que yo añoraba mientras estaba llanto. Uy, qué rico una pastica así a la rota, una copita de vino blanco. Un poco de Hannibal Lester pensando en su cena. Pero bueno, porque a mí me encanta comerlo. Mi gusto. Qué rico una arepita de carretera con bastante queso amarillo, porque eso es comelón. Entonces, cuando me ha tocado hacerlo, se abren la compuerta de la lágrima porque me pongo como el ratatouille que retrocede cuando le hicieron el pastel de vegetal del ratatouille de la película. Y esas cosas me han pasado. Y hay gente con la que no he querido aproximarme todavía, por ejemplo. Concha de la Sota de la Nado, Elizabeth Otaola de Rotundo, Minusha Ranacher, amiga del alma para mí. Ahí recordaba una cita que teníamos al mes, una cita bajo el mango. Entonces, nos reunimos bajo una amata de mango que es el jardín de la casa de la señora de la Nado a conversar, a pensar el país, a hablar de Isaac Chocron, gran amigo común en aquel momento. Hablar de Boris Aguirre o que te invitábamos a Boris a hablar de Osmel, de mi amigo Osmel. Entonces, me cuesta volver a retomar eso porque sé que va a ser muy dramático ese momento. Entonces, el otro día me regaló, bueno, ¿cuándo es que tú vas a llamar? Pronto te voy a llamar. Pronto te voy a llamar. Rolando, con esta parte no quiero comprometerte, pero sí me gustaría hablar sobre la imputación, lo que se decía y sobre los hechos. Se dice que una vez que logra salir Leopoldo López, usted fue preso por el puesto de Leopoldo López, ¿no? ¿Cómo ves esta, sí, esta interpretación de una gran parte de la sociedad? Que más allá de saber y comprobar y conocerte y saber que eres inocente de todos los cargos, sabían que eres una ficha importante para él, ¿no? Claro, la gente dice cosas porque no tiene conocimiento exacto. Lo que está en el expediente es lo que está en el expediente. De hecho, en algún momento la fiscalía ha dicho, ¿no? Es que porque Roland Carreño tuvo que ver con la fuga de Leopoldo López y la parte nuestra dice, ¿por qué razón no está imputado por eso? Que Roland Carreño tuvo que ver con la operación Gedeón. Ay, porque no está imputado por la operación Gedeón. Que Roland Carreño tuvo que ver con el aterrizaje de los marcianos en la autopista porque no está imputado por la aterrizaje de los marcianos en la autopista. Entonces, lo que está allí es lo que está allí. Este tráfico de armas de guerra, imagínense, yo traficante de armas de guerra. Cualquiera puede pensar que cargaba en la cartera un broche de Raenra para mandárselo en un desfile a alguien, pero ¿crees que yo cargo un armamento? Como dijo, mi papá no sabe ni usar un corta uñas. Perdón que me ríe. No, no, es que mueve risa. Pensar que yo estoy financiando, primero, ¿con qué? A una célula terrorista cual la jamás, a la FARC. Ahora resulta que soy familia de tiro fijo. Ahora resulta que yo tengo que ver con Rodríguez Gacha, con Rodríguez... O sea, ¿qué es eso? ¿Y por qué te imputan entonces? Porque justamente buscan quebrar al otro, buscan generar situaciones extremas, borde al otro. ¿Y quién es ese otro? ¿A quién querían? Bueno, supongo que Leopoldo López, supongo que Juan Guaidó. Pero explíqueme una cosa, en derecho hay modo, tiempo y circunstancias. Si ninguna cosa coincide, entonces ser amigo de ellos es un delito. Si alguien hubiese conseguido que yo realmente recibí un financiamiento, como lo ha dicho la fiscalía, bueno, si lo demostró, yo le dije, mire, si usted consigue algo, póngame preso, pero es que eso no existe, son elucubraciones, es una cosa burda, rocambolesca, lo sabe el juez, lo sabe la juez, lo sabe el propio fiscal, pero ¿qué? Alguien dio una orden, ¿quién dio esa orden? Bueno, esa persona que dio esa orden, yo lo llamo a la reflexión, a la reflexión. Una cosa burda, la fotografía del expediente no tiene nada que ver con el momento de la presión, fueron tomadas en otro día. Mira, algunos de los testigos que iban, después contactaban a gente de la familia, dicen, dile a Roland que perdón, pero yo tenía que decir eso, a mí me mandaron a decir eso. ¿Quién manda a decir eso? O sea, ¿qué mente puede estar, este, querer destruir, mantener en prisión a una persona inocente porque alguien le dio una orden, ¿para qué y en función de qué? De mantenerse en el poder, de enquistarse en el poder. O sea, ¿cómo puede ser esa la motivación de alguien para destruir? Es muy duro, es muy difícil, estamos en el proceso aún de estar en tribunales, yo espero que esto no tenga ninguna consecuencia, pero esto que te dicen de ti lo voy a decir, lo digo en el tribunal también, esto que está aquí lo sabe la ONU, esto que está aquí lo sabe el alto comisionado, mi familia se reunió con ellos, esto que está aquí lo sabe el doctor Jorge Rodríguez, esto lo sabe Delsi, esto lo sabe Nicolás Maduro, esto lo sabe Vladimir Villegas, esto lo sabe Kiko, esto lo sabe es tú, esto lo saben los jueces, ¿de qué estamos hablando? ¿cómo un país avanza así? Sobre la base de la mentira, del engaño, de la triquiñuela, de la cosa del hígado y no del pensamiento, del cerebro, no importa, mételo ahí, que aguante, como me dijeron, aguanta la pela, me dijo, como la aguantó Marrero, como la aguantó fulano, entonces a mí me parecía realmente terrible que un ciudadano común y silvestre como yo, amante de su país, estuvieran hablando allá en una negociación, a mí me tiene una negociación, yo, ¿qué soy yo? Ah bueno, una ficha, te aguanto hasta que me resulte conveniente, mientras adentro incluso gente le decía a ellos, oye, esto no puede ser posible, pero bueno, estaba haciendo, tú eres, ¿sabes lo que es terrible que te escucho? ¿tú eres preso de quién? ¿tú eres preso de quién? ¿tú eres preso de quién? ¿tú eres preso? ¿quién te metió aquí a ti? ¿alguien? quiso hacerlo, afortunadamente pues, afortunadamente para mí estoy, en la calle, a veces me invade el temor, me volverán a detener. Y ahí quiero hacer un inciso, ¿por qué continuar en las dinámicas políticas, a pesar de los riesgos? ¿no sientes que vas a enfrentar nuevamente tal vez un centro de atención con esta actividad como coordinador nacional de voluntad popular? Coordinador operativo. A ver, Luis, yo me lo planteo así, lo pregunto, disculpa que haga una pregunta. Eso no es lo natural en una democracia, estar en un partido político, ejercer tus derechos ciudadanos, optar por el poder en el marco de la constitución, organizando, explicando, inspirando al país para procesos democráticos, que la gente salga a votar. ¿qué está pidiendo este país? Una elección, una elección verificable, una excepción donde no hayan puntos rojos, una elección donde no te chantajen con una bolsa, una elección donde los centros de una sola mesa, de una sola mesa de votación, no compren a los testigos y metan una lista completa, y que el percentil de la estadística suelta es que aquí votaron 500 para el gobierno y aquí votaron cero, pero aquí no, porque eso es lo que muestra que allí hay una irregularidad. Entonces, por yo decir eso, yo soy un criminal o los que están equivocados son aquellos que quieren imponer a Trocha y Mocha una visión parcelada de sociedad. porque yo entonces quiero participar en la vida política del país, entonces yo soy un criminal y me tienen que señalar, me tienen que inventar un expediente. ¿Qué he hecho yo de ilegal? ¿Qué he hecho yo de ilegítimo? ¿Por qué no ponen el acento donde se robaron los millones? ¿Por qué no ponen el acento en las enormes fallas hospitalarias? ¿Qué es lo que hay que solucionar en este país? No estás inventando una excusa para mantener a alguien allá más a mí. ¿Qué peso específico puedo tener yo en ese sentido? Entonces yo sé que a mi familia le preocupa eso, a mí por supuesto me preocupa, me da miedo, pero el miedo si me paraliza estoy perdido. Si eso que viví me dice pero bueno, pero es que no tienes miedo, quédate por allá, pero ¿por qué yo me voy a tener que quedar por allá? Me está venciendo algo que yo quiero decir que hay que cambiar. Entonces ellos me van a vencer a mí porque yo me tengo que quedar allá porque es sus acciones. Yo espero que lo que se imponga es el sentido común en quienes hoy detentan el poder. Que cuando se estén bañando, cuando se estén tomando la sopita, cuando se estén viendo a su hijo que lo van a montar al colegio, yo digo, este país no puede seguir en esta permanente confrontación porque la estamos proponiendo nosotros. Aspirar a un cambio político en el país, eso no está en la constitución. La alternabilidad, que hayan nuevos gobernadores, si lo hiciste es excelente, extraordinario, excelente. Yo no tengo problemas con el chavismo per se. Cada quien tiene derecho a militar en el partido que mejor le parezca o que mejor calce con su visión de vida, sus aspiraciones. Yo conozco gente del PSV y los respeto. Tengo un vecino muy querido, comparto con él, como con él. Discutimos cosas pero le digo, el problema es que tu pensamiento está totalmente dibujado de tu élite de gobernante, de tu élite de dirigente. Tiene que hacer match, tiene que calzar. Yo, si te estoy diciendo esto, no aspiro que en el futuro yo vaya a ser exactamente lo que ellos hicieron. El reencuentro tiene que ser verdadero. Y esa es mi última pregunta. ¿Cuál es el mensaje del país? ¿Es posible un reencuentro? ¿Es posible generar un país más integrado, más allá de todo el dolor, el sufrimiento, las ansias de poder, todo lo que ha gestado tanta división? ¿Cómo vija el país? ¿Y sobre todo qué le puedes decir? Claro que sí, el reencuentro es posible. Y sé, y me consta que hay dentro de la cúpula gobernante gente que piensa así, gente que sin claudicar en sus principios, en sus valoraciones, piensa que el país tiene que reencontrarse con el respeto al otro, a tu punto de vista. Piensa distinto, preso, pero ¿por qué? De esas diferencias se puede enriquecer mucho más el debate, se puede llegar a mejores consensos, la política por se es lograr consensuar posiciones distintas. Ah, pero si la manera que me voy a consensuar es que yo voy a imponerla a mí y tú vas preso porque yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo se llama eso en la historia de la humanidad? Entonces, yo creo que sí es posible cuando entre ese nivel de conciencia, que no te mueve el hígado, el resentimiento, el odio atávico, la invención de esas fórmulas ideológicas han traído mucho daño a la humanidad y el ser humano es un ser humano, sufre, llora, ríe, sueña, tiene pasión, tiene tristeza y en el caso del Estado es simplemente generar las condiciones mínimas para que el país se desarrolle, oportunidades para todos por igual. A mí me me contaba, no, es que me sacaron de la bolsa, ¿cómo que te sacaron de la bolsa? No, ya no recibo más la bolsa porque la señora del Consejo Comunal decidió que yo soy una escualidad. Pero señor, ¿cómo estamos en guerra con nosotros mismos? Y vuelvo a preguntar, ¿cómo un país funciona estando en guerra con uno mismo? Una guerra civil con nosotros mismos tenemos. entonces yo sin ánimo de querer pontificar ni darme la de Charles de Gaulle ni nada de esas cosas, yo pienso que hay una enorme responsabilidad especialmente de quienes detentan el poder. Abrir las compuertas, abrir las compuertas para la serenidad de la que te comentaba antes, de la inclusión verdadera, del respeto verdadero, de la convivencia democrática verdadera. Porque hemos tenido capítulos terribles de de desatinos de un lado y de otro. Reflexionemos, reflexionemos en que este país bien vale la pena. La Venezuela que soñamos y que nos merecemos vale la pena que todos le pongamos el pecho a esto. Querido, gracias por el tiempo, te aprecio mucho. A ti. Gracias a todos. Roland Carreño, periodista y activista político, fue liberado después de tres años de injusta detención. Su tiempo en prisión estuvo caracterizado por desafíos, dificultades, el sufrimiento de su familia y por un impacto positivo en carcelarios y compañeros. Su testimonio resalta esa necesidad de un cambio de mentalidad en Venezuela para superar divisiones. Asegura que esta experiencia lo fortaleció y lo transformó además ante las adversidades. No obstante, Roland deja abiertas interrogantes sobre la justicia, la ética y los valores. si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.